Queremos saludar a la gente de Tonantzin, a todos los famosísimos niños por el que nos están acompañando. Queremos mandarles un saludo a la gente de sonido Amistad Rullis, ¿verdad? En el cual estamos trabajando con ellos con mucho cariño, sonido cibernético. La gente de sonido Carrusel, ¿verdad? Bueno, pues estamos de caballeros, vamos a trabajar el último tema, porque nada más y nada menos. Siguen también mis compañeros de trabajo, en el cual estoy muy gustosa con ellos, trabajando muy padre. Bien chévere con toda la gente cholulita. Vamos a bailar un tema de salsa, porque hay que rescatar todo tipo de música, que ustedes lo sientan. Saquen a aquella chica que les guste, o aquel chico, y me pongan ritmo al cuerpo, pues nada más y nada menos. Que para aprender bastantes pasos, como la guapachosa, que eso nos volvió gay, era hombre, pero ya se volvió choto. Así que vamos a dedicarle a esta melodía, se llama No le pegue a la negra. Vamos a bailar Puebla, porque sabemos que Puebla, aunque los critiquen, Puebla sabe de todo tipo de música. Para mí los pueblanos es como mi segunda casa. ¡Que viva Puebla niños! ¡Vamos a gocerlo! No le pegue a la negra. Para el sonido en la banda. La gente de Cholula. Ahí viene la historia. Vamos educando el oído. En los años mil seiscientos. ¿Qué cosa ya? Cuando el tirano mandó. Vamos a ponerle sabor esta noche. Ahora. Las calles de Cartagena. ¿Por qué no? Aquella historia vivió. Oye, negro. Supongo aquí. Llegaron esos negreros. Y que vayan a iluminación al destino único de la pachica. En serio. Esclavitud perpetua. ¿Cómo se llama? No le pegue a la negra. Esclavitud perpetua. Oye, negro. Esclavitud perpetua. Vengan las trompetas. Chulas las trompetas. La música de todos los barrios. Música, música, música. Para el famoso champiñón. Oye. Juego. Vamos a ver el pueblo. Ahí viene lo bueno. Como dice Guapachoso. Baile con la mamá. Un matrimonio africano. Que colla. Como la timpana. Me llamo de un español. Y olé. Para mi hermosa Yuli. Salsera. Un par de pucharitos. Con la pachica. Y a su negra le pegó. ¡Ahora! Y fue allí. Se reveló el negro bobón. Mira que sabroso. Me cansa por su amor. Y aún se escucha en la ve. Oye, negra. Le pegue a mi negra. ¡Su guapo! ¡Vámonos, sabroso! Le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Para los batimaniáticos. Oye, me. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Vámonos, batichica. Estéreo. No le pegue a la negra. Que la negra se le respeta. Oye, negra. No le pegue a la negra. Música, música. No le pegue a la negra. No, 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 no. No le pegue a la negra. Vaya para el chapulín. Oye, cómo lo baila y lo goza. Con la bachica. En serio. Le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Suelta el culo. Mira que sabroso, mi negro. No le pegue a la negra. Y aún se escucha, se escucha en la ve. Para la guapísima, Jennifer. La famosa se me reina. Oh. Salsa. Vamos a calentar el cuerpo, niños. Oye. Díselo bonito. Ahí viene el piano. Concierto de piano. Vengan las negras y las blancas. Hoy con sabor a bachica. Chulo piano. Dame más piano. Pianito, pianito. Con los carnalitos inseparables. Besan Rafaelito. Con más. Para Leo Javi. Para Braydel y Jeremy. Chuchuchivo. Chivo. Fuego. Vámonos sabroso. No le pegue a la negra. Que coche. Oye, mi negro. Dame más piano. Chulo piano. La mamá. Ay, Efraín. Suba. Ya llegó mi chica del arre, Lulú. Está guapa, choza. Ve cómo le gusta la choza. Suba. Es de pucheritos. Es de pucheritos. Venga ese piano. Acábala. Sexy. Sexy. Suba. Chica. Música. 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 Sonido cibernético. Música. Hoy nos acompaña el sonido de Mr. Rollis. Hoy trabajando con nosotros. Sonido carrusel. Suba. El papi chulo. Ahora. Música. 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 Vámonos sabroso. Recordando. Ariel Pérez. Amistad Caracas. El caballero. Ariel Pérez. Suba. Música. 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 Óyeme mi negro. No le pegué a la negra. Vámonos sabroso. Ahí no va. Desde el cielo cayó un botón. Y del botón surgió una flor. Carapete. Dice a Cane. Yo me. Es la doña de mi corazón. De parte de enero. Pegué a la negra. Porque el alma se me revienta. Le pegué a la negra. No le pegué a la negra. Le pegué a la negra. No le pegué a la negra. El estirio. Ay, bendito. Vamos a decir. Ahí viene la historia. Un matrimonio africano. Ya se va a casar la timpania. Con tanitas de peán. A ver si nos invitan, eh. Él le daba muy maltrato. Para la chupi banda. Y a su negra le pegó. No le pegué a la negra. 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 Que la negra se le respeta. No le pegué a la negra. Bum, co, bum, co, bum, co. Y mayoral. No le pegué a la negra. No le pegue a la negra Estuvia con el alma negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Suelte el cubre y venga a bailar No le pegue a la negra Ya se escucha, se escucha la verga No le pegue a la negra Vaya para los extraños fans Hoy en esa noche En el trombocito Chulo trombón Viene los sabrosos Venga el piano, Anita Tapia Sonido a la timfania Próxima boda Oh yeah Para los maricones O sea el pucheros Ese guapachoso Y chunón de la estrella Qué ricos besos estaban dando Chodo Subo La luz vela Y la guapachosa La chica es el arre lulú Arre lulú Porque soy gay de corazón Guapachoso Patichica Estéreo Venga ese piano Chulo piano Todos los hijos de sonido carrusel Number one Bendiciones Qué bonito trabajo Sonido caricero Ya viene el sonido Amistad Rollins La música de todos los barros Música 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 Ya viene el sonido Amistad Rollins Después esta melodía De la batichica Es serio Hoy en negro Sonido a la bamba Me gusta la guapachosa Música 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 Ya llegó la hermosa chilanga Hoy con mucho cariño Les mandamos un cordial saludo Hoy con la batimanía Mi puro batimanía Dijo de corazón Sonido a black factor Rapita Salsamaníaco Hasta la unión americana Música 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 La killer manía Vaya para mis aijados Próximamente nos vemos en Tlaxcalita la Bella Música Música La original batichica Estéreo 1995 2019 Ya viene el aniversario Música Yo me voy con mi negra a gozar No le pegue a la negra Porque el alma se ve Estagonizando No le pegue a la negra En la playa de gente Salsa No le pegue a la negra Recordando al caballero Ariel Pérez Amistad Caracas El caballero Ariel Pérez No le pegue a la negra No, 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 no Que no le pegue a la negra Porque el negro Recordando a Tainés Aguatempa Sonido cibernético Y la batichica Está agonizando Salsa Música 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 Que es Patichica Estirio Ay be...